Bienvenidos al informativo, aquí les contaremos las noticias del gobierno departamental que trabaja para hacer del meta la tierra de las oportunidades. Trascendental obra vial para la inspección de Surimena en el municipio de San Carlos de Guaroa anunció la gobernadora. Con más de 14.600 millones de pesos se iniciará el mejoramiento de la vía terciaria de 8.7 kilómetros de longitud que optimizará la movilidad vehicular y la conectividad de los 1.299 habitantes de Surimena. El centro poblado de Surimena se encuentra muy contento porque la gobernadora vino a visitarnos no con las manos vacías, vino a anunciar el proyecto que se aprobó el 27 de octubre en el OCAD donde se pretende pavimentar lo que es el cruce de la finca de Corocito a Surimena, que son 8.7 kilómetros, una inversión que casi alcanza los 15.000 millones de pesos y que va a traer muchísimo desarrollo agroindustrial al centro poblado de Surimena donde el 66% de la población pertenece a población vulnerable. La mandataria departamental explicó que las obras se ejecutarán desde el próximo año y durante 14 meses. Seis veredas del municipio de Fumaral serán beneficiadas con el mejoramiento de sus vías terciarias. La Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Meta trabaja en la recuperación de vías terciarias en las veredas Yarumal, Borinquen, Laguna Brava, San Nicolás, Varsovia y El Caibe en el municipio de Fumaral. Estamos extrayendo material del río Pim gracias a la labor de Cormacarena que nos permitió extraerlo de allí. Estamos utilizando material delgado para rehabilitación de vías terciarias en el municipio de Restrepo y Cumaral y el material grueso lo estamos utilizando para hacer jarillones enrocados en las orillas del río. Estas rutas permiten la circulación de más de 5.000 habitantes que se veían afectados por el deterioro de la vía para el progreso educativo, comercial y agrícola. El gobierno departamental socializó el fortalecimiento del Centro de Ciencia Jardín Botánico del Meta. El fortalecimiento del Centro de Ciencia Jardín Botánico del departamento será el punto de referencia regional para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. A través de la Secretaría TIT se gestiona la presentación de los proyectos priorizados en el plan y acuerdo estratégico departamental. Que sea nuestro primer centro de ciencia del Meta, de la media Colombia y que aquí podamos incluir la parte medioambiental, igualmente el turismo de naturaleza, acompañado de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. La iniciativa es el resultado del trabajo en equipo de las Secretarías de Medio Ambiente y TIC junto con el Instituto de Turismo del Meta. Hasta el 15 de diciembre podrán disfrutar del festival Meta Sueña Teatro. Prográmense. La campaña Meta Vivir al Derecho sin Drogas dio apertura al festival Meta Sueña Teatro con presentaciones en el Parque de la Cuarta Etapa de la Esperanza y en la Cámara de Comercio. Se extenderá hasta el próximo viernes 15 de diciembre y allí podrán disfrutar de diferentes obras y cuentería, sin costo, a partir de las 2 de la tarde. Para más información consultar nuestras redes sociales. Hasta aquí las noticias por el día de hoy. Nos vemos en un próximo informativo porque seguimos trabajando sin parar.